¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol de River! ¡A los 26 minutos! ¡Cambiaso, cambiaso! ¡Sí! ¡El cuchu, Esteban Latías! ¡Cambiaso! Boca 0, River 1 Cerna, capitán, se la para bien ¡Ortega, mira el burrito! ¡Tres contra tres! Quiere liquidad este primer tiempo de River ¡Si lo hace bien puede en Zapata! Ortega, Ortega, Ortega Ortega para el gobernador Cabernagui Caudet, gol de Caudet GOOOOOOOL River 45 minutos El Chacho, si el Chacho Eduardo Germán, Caudet Boca a 0 River 2 Se viene acompañando Traverso Traverso, Carreño está a la derecha Aquí está precisamente Carreño Ya Jiménez está en el área Barbos Esquiloto también Intenta Carreño Una de las últimas Se viene Rojas Creo que Cadenagui se quedó muy dolorido En la posición de ofensiva Están pidiendo auxilio para Cadenagui Creo que tiene un problema en uno de sus hombros Aparece Rojas, que viene Raizo Rojas Mirá Rojas, mirá como la pico Rojas De River A los 43 minutos Sella la victoria del equipo Visitante Ricardo Ismael Rojas River 3 Boca 0 Estábamos en ese momento ganando 2-0 Ellos Trataran de descontar Se desordenaron un poco Porque ya faltaban pocos minutos Y bueno Recupera Cadenagui Me parece la pelota Ellos quedan mal parados Aprovechamos para salir de contra Y se generaron los espacios Con los movimientos de Ortega Y en ese momento de Alessandro En donde yo doy el pase Y voy en diagonal hacia el medio Y en un momento u otro Con la magia que tenía Ortega Me deja frente al arquero No se me cruza nada en la cabeza Simplemente Pegarlo a la pelota Y bueno Ricardo Rojas es el único gol Que ha convertido en toda su carrera Es el único gol Que ha convertido en toda su carrera En la cancha de Boca En una golea de River Para algunos podrá ser el mejor Para ustedes ha sido el mejor Porque por eso lo han votado ¿Con cuánta diferencia? Con dos votos de diferencia La mente queda en blanco Por lo menos en mi caso Sé que me atropellaron Todos mis compañeros Me tiraron al suelo Después Después con el paso de los días Me di cuenta de lo que era Por el hecho de que recibía Habilitaciones de todo el mundo Pasó el tiempo Y aún así A veces tengo que viajar a Buenos Aires Y encuentro a algún hincha Y también me abraza Y me dice gracias Y ya pasaron varios años River se reencuentra Con la victoria En la cancha de Boca Señoras y señores Ganó River Duele mucho esto Porque Sabemos Lo que significa Este partido Y siempre se quiere ganar Creo que Que fuimos superiores En juego En llegadas Y bueno Este Me parece que Hemos manejado Gran parte del partido Bien la pelota Así que Le ganamos un gran equipo No, no fue fácil Simplemente que River Hizo bien las cosas Lo definió en el momento justo Y bueno Por eso Ganó el partido Creo que es muy difícil Jugar acá en la cancha De Boca Con una línea de tres Y creo Muy buena la concentración La determinación Creo que felicitar A los hinchas de River Por el recibimiento Que le dieron a estos jugadores Creo que salió Todo un día Como queríamos nosotros Gol de Rojas Gol de Rojas Gol de River El 3 a 0 El 3 a 0 del River Para definir y ganarlo La bombonera Lo definió Con un verdadero Golazo Rojas a los 43 y medio River 3 Boca 0 Festeja comiso Lo merece Porque ganaron bien Y тысяч Y Y Hoy